Bien, seguimos aquí en Canal Nacional de Informaciones CNI, siempre planteando las cosas como son. Y si usted cree que el pollo nada más que está caro, si usted va y compra cerdo, compra carne de res o los prohibitivos mariscos, pues échese para atrás, porque eso está peor todavía. Miren eso, sin querer menospreciar la industria nacional, el hiper tenso o el que tiene problemas de salud, ingiere ese aceite y va a tener problemas. No es el más saludable del mundo, pero es el que tiene acceso o que tenía acceso el dominicano. El galón de ese aceite, 716,99. Si usted va a buscar un aceite bueno, saludable, o más saludable que es prohibitivo para el bolsillo de la gente normal. Todo esto trae una situación contraria al gobierno, porque se ha mantenido con los brazos cruzados, para ser honestos. No es que hay crisis internacionales que usted tiene que buscar mecanismos para eso. Nosotros le sugirimos que tumbara el ITEBI, usted no quiso. Se le sugirió que no, yo no, pero le sugirieron lo de la tasa cero, que no lo aplicara. Lo aplicó a muchos regañadientes, se llevó de lo que le dijo Leonel, con dos o tres rubros. No lo ha hecho con todo. Creo que con maíz, con harina y no sé qué otra cosa. Pero la crisis no es de un producto dos, es de todo. Y por eso nosotros tenemos que tener un estadista, no un aprendiz. No un tipo que lo que está es, dale para allá a ver si sale, o dale para acá a ver si no sale. Miren lo que va a suceder. El 5 de junio, 12 partidos van a apoyar a Leonel Fernández y a la fuerza del pueblo. Un acto que se va a celebrar en la mancha del Hotel Barceló a las 9 de la mañana. Son 12 partidos. Usted dirá, son partiditos chiquitos. Sí, pero hay partiditos que no son tan chiquitos, que van a apoyar. Yo le adelanto que el PRD va a apoyar a Leonel Fernández. Esa es la información que yo tengo. Que el Partido Reformista va a apoyar a Leonel Fernández. Esa es la información que yo tengo. Que el BIS lo va a apoyar y que Moda lo va a apoyar. Y hay ocho agrupaciones más. Me dijeron que Opción Democrática de Minut también lo va a apoyar. Eso no lo he confirmado. Pero eso fue lo que me dijeron. Como van las cosas, señores, este hombre se va en primera vuelta y se va como. El gobierno haciendo todos los errores del mundo y Fernández aprovechándolo al máximo. Pueden decir lo que quieran. Yo les recomiendo que no lo digan para que después no le pese. Porque todas esas bocinas y todos esos funcionarios que tengan, que estén pisando el lodo con una agresión poco elegante, pues van a estar en una lista. Por lo menos de no queridos. Así que sigan haciendo lo que usted está, que para usted está muy bien. Para la población no, pero sigan haciendo. Y cuando usted explica, pero ¿por qué este gobierno se cae? Miren, el gobierno se cae porque el presidente no sabe para dónde va. El presidente quiso ser presidente porque su papá no fue presidente. No porque le preocupaba el bien común. No porque quería transformar a República Dominicana en algo positivo, sino por un asunto meramente, si usted quiere, personal. Porque papi no pudo, yo ahora quiero ser. Pero un asunto, si usted quiere, risible. Pero entonces usted busca por ahí. Miren, miren dos áreas vitales de la vida en República Dominicana. La educación, que dicen que es el futuro, y la seguridad. Y la seguridad. Y miren en manos de quien está. Chu es buena gente, pero Chu de seguridad no sabe nada. Chu puede saber de vacas y de sembradíos. No es una persona, no creo que sea bachillera. Y el otro, pues es el mago de decir que es y no es. Él dice que tiene un doctorado, no lo tiene. Según me dice. No ha demostrado ni una licenciatura, inclusive, como ministro de educación. Está haciendo un show para que no lo quiten, porque todas las encuestas lo dan allá arriba, y entonces quiere, que le quieren hacer daño. No, no. Usted es un funcionario, señor Fulcar, que está entre comillas, que usted va a tener, si Abinader no lo quiere investigar a usted ahora, y yo espero que no lo investigue, porque no, porque esas investigaciones así no dan mucho que pensar, pues a usted lo van a tener que investigar cuando usted salga de ahí, y cuando salga este gobierno, que va a salir, si Dios quiere, muy pronto. Saludos especiales a José David Batista, a Elba Santos, a Yadira Martínez Pérez. Dice desde Santiago. Dice, dice Yadira que el pollo en Santiago también a 100 pesos. Roberto Clemente. Dice, ah, ese es el dueño de la traba dinamita al que asaltaron, Roberto. Dice que lo conoce. Dice que lleva siempre mucho dinero, y es un peligro aquí también, es una tentación. Publicidad Medrano. Dice que Abinader ha hecho una copia del modelo de Biden. Ignacio García dice, lo que está pasando en nuestro país no tiene nombre. Por eso es que se ofenden cuando yo digo Luis Picasso populista Abinader, dice Roberto Clemente. Ignacio García, ese hombre que estaba tan bien posicionado en la sociedad, casi le estamos tocando las ollas y los calderos. Eso mismo que sonaron para Danilo. Sí, eso mismo. Y dice Ignacio, se van. Osvaldo Obutén. Dice que Leónel nada más habla del pollo. Osvaldo, por tu apellido tú eres como raro, pero si tú te sientas a hablar con Leónel, yo no creo que tú tengas papeleta para devolverse. Elba Santos dice, es verdad, Willy, tú y tú ni él estaban claros con lo que era Danilo. Después que bajó del poder ese señor, tú lo veías, lo veías acabando con él y sacando pecho. Sí, sí, sí. Por ahí anda un farsante en Twitter hablando disparate nada más y no se atrevía a hablar media palabra cuando Danilo era presidente. Osvaldo Obutén habla de exportación, café, pero llegó el poder en su gestión y modernizó el país. ¿Cómo tú te imaginarías la ciudad de Santo Domingo ahora sin túneles, sin elevados, sin metro? Pero, ¿cómo tú? ¿Cómo te lo imaginarías, Osvaldo? Tú como presidente, ¿cómo lo harías? O tus amigos del gobierno, ¿cómo lo están haciendo? Inti Ramírez, 716 pesos un galón de aceite El Gallo. Dice, no, eso no puede ser. Sí, así es, Inti. Ignacio García, le responde Osvaldo, publicidad Medrano, también. Ignacio García. Ignacio García, dice Inti, por eso es una planadora. Manuel Adames, dice, pero no es solo el pollo, es todo, si eso es lo que estoy diciendo desde el principio. Luis González. Dice que nos fajemos duro, que Abinadar tiene cuatro años más seguro. Ay, Luis González, cobra hasta el 24, Luis. Samuel Hernández, dice, algunos funcionarios que van a ser presos después de la campaña. José Antonio Rodríguez. Dice que el pollo está a 85, sí, pero ese es el congelado, José Antonio. Osvaldo Butén, yo no quiero saber de este gobierno del cambio, pero lo disimulas bien, Osvaldo. Lo disimulas bien. Así, señores, este, nos... Pérense, déjenme ver si nos podemos ir por aquí. No. Vamos a ver cómo están las elecciones en Colombia. Vamos a ver. Les cuento ahora. Gustavo Petro, 40, 32. Rodolfo Hernández, 28, 20. Federico Gutiérrez, 23, 87. Parece que va a haber segunda vuelta, señores, aquí en Colombia. Así de esa forma nos vamos, pero le dejamos un regalito a todos aquellos y a los que están en el gobierno dirigiendo el país. Nos despedimos con esto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video!